¿Pero quién fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Antrax? Es considerado el principal sicario del cártel de Sinaloa. Trabajó para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. ¿Su apoyo? Su apodo viene de los Antrax, un escuadrón que fundó para otorgar seguridad a El Mayo. En 2003 se fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam, originario de un vuelo de la Ciudad de México, pese a que ocultó su identidad, utilizando un pasaporte con el nombre de Norberto Sicairos García. La policía local procedió a su captura. Estados Unidos solicitó su extradición ya que era buscado por conspiración para distribuir e importar sustancias controladas. El chino Antrax se declaró culpable en mayo de 2015, admitiendo su rol como alto mando en el cártel de Sinaloa. Su participación en el transporte de drogas a la Unión Americana y su papel en distintos actos violentos como jefe de sicarios. En marzo de este año se le dictó prisión domiciliaria. Antes estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad metropolitana Correctional Center de San Diego. El pasado 6 de mayo agentes estadounidenses acudieron a su domicilio para verificar que continuara cumpliendo su condena. Sin embargo, el chino Antrax ya se había fugado. Dos días después se emitió la orden de recaptura.